Baja esa pata No, no, no Dame la pata Muy bien Dame la pata No, pisarme no Pisarme no Dame la pata Es que eso no es dar la pata Muy bien, mírame No, no Popo, sienta No, coco no No, coco no Ahí, eso es Quieto Muy bien No, coco no 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 No, coco no